África es tan rica y diversa como cualquier otro continente. Sus culturas y tradiciones lo demuestran. Sus habitantes se distinguen especialmente por su amor a la vida y su capacidad de gozar de ella. Pero seguramente usted también ha escuchado que África vive durante siglos castigada por la violencia, víctima de una gran opresión económica y sus pobladores en muchos lugares mueren de hambre. Es a este continente donde llegó Daniel Comboni para compartir el amor de Cristo entre los más pobres y abandonados. experimentó las dificultades de la misión y no tardó en hacerse eco de las condiciones de vida de los africanos. En ese entonces, los misioneros que habían llegado hasta este lugar del planeta para compartir el Evangelio de Jesucristo no soportaron las condiciones climáticas. Los problemas de salud eran frecuentes. Su vida era muy corta. Por estas y muchas razones, Comboni imaginó salvar África con África. Los misioneros en el Congo se han comprometido mucho en el aspecto social. Tenemos una misión donde se construyó un hospital, Múmbere, donde la gente sin los Combonianos estaría abandonada en cuanto a la salud. Esta obra busca concientizar y ayudar, aunque sea un desafío grande para el futuro de la congregación. En la diócesis de Bondo tenemos la iglesia. Esa es la más aislada porque no hay carreteras, no hay nada. Hay hermanos que intentan ayudar con puentes para que la comunicación por lo menos por tierra sea posible. Las escuelas, mejor no hablar. Estamos involucrados en este compromiso social. Porque el trabajo de evangelización debe ser integral. Esto hemos intentado hacer los Combonianos. Esta es la labor de estos 50 años. Podemos decir que es la causa común con la gente donde nos encontramos para compartir todo con ellos, alegrías y sufrimientos. Y ser Comboniano para mí era un mundo de laborar por Dios. Ser misionero para mí es trabajar para Dios. Cuando sentí la llamada tuve la duda de a qué congregación pertenecer. Al final decidí ser Comboniano, porque ellos fueron los misioneros que trabajaban en mi parroquia. Después, cuando leí las obras de Comboni, supe que él dejó su país para venir a África. También yo quiero dar mi vida por los demás. Sobre todo por los africanos. Desde mi juventud, yo estaba muy comprometido en mi parroquia. Para mí es un gusto anunciar la palabra de Dios. Entonces no es algo que me vino como un rayo, sino algo que fue creciendo junto a otras personas. Han pasado más de 150 años y el sueño de Comboni se ha cristalizado en el continente africano. Aunque no han podido superar los problemas sociales y económicos que los aqueja, su gente ha decidido dar la vida por sus hermanos de África e incluso salir de sus fronteras para ir donde la gente no conoce a Cristo y hay necesidad. Yo me llamo Pascal, vengo de la provincia oriental de nuestro país, un lugar que se llama Guatza. Soy un joven Comboniano, profecé el 11 de mayo del 2014. Conocí a los misioneros cuando era adolescente, cuando estaba en el seminario menor de Rungú, en la diócesis de Isiro, Niangara. Los Combonianos tenían una parroquia cerca a unos 3 kilómetros. Entonces de vez en cuando venían para hablarnos de su vida. Es a través de eso que los pude conocer. Los Combonianos somos una pequeña congregación, entre otras congregaciones misioneras en el Congo. Nuestros hermanos iniciaron el trabajo aquí en el año 1964. Ahora somos conocidos en algunos lugares del país. En la provincia del norte tenemos varias comunidades. Trabajamos en cuatro diócesis. Kisangani, Butembo, Isiro Niangara, Bondo y Dungu Doruma. En Kinshasa estamos solo en dos diócesis. Y tenemos una comunidad en la diócesis de Kisantu. La labor misionera es solo una pequeña muestra de la titánica historia de la evangelización protagonizada por los misioneros y que han puesto en marcha un sinnúmero de proyectos para el desarrollo integral del pueblo africano. Actualmente son muchas las congregaciones religiosas que comparten su carisma con los más necesitados del continente africano. Y a esta misericordia han respondido los africanos que se preparan para servir y compartir el mensaje de amor a los más necesitados del mundo. Según lo que pienso el carisma komboniano se alimenta mucho en el corazón de Jesús y en la cruz. ¿Qué hacer para continuar con los jóvenes para que puedan llegar a vivir la kombonianidad? Esto nos desafía mucho porque nos impone tener formadores porque podemos tener casas tan grandes para acoger a todos los jóvenes pero mientras no tengamos hermanos que puedan ayudarlos a crecer este será un trabajo vacío. La primacía es esta cómo formar hermanos tener hermanos y no sólo los de la formación sino tener unas comunidades que puedan testimoniar a estos jóvenes la alegría de ser kombonianos la alegría de donarse como kombonianos como Daniel Komboni. Otro desafío es la evangelización. Hasta ahora tenemos la impresión que en el Congo las misiones que tenemos tienen cada una su particularidad. Sí, el Congo ha cosí las misiones que habíamos ahora son chasjuna a una suya particularidad. Gracias a la ardua labor misionera se vive un momento especial en África. Se ha traducido la Biblia a múltiples lenguas locales. Se han abierto escuelas, hospitales, centros de formación agrícola, se han formado miles de líderes y muchos han decidido ser misioneros desde África para el mundo. La iglesia en Congo es una realidad viva y al mismo tiempo es una experiencia de fe. Cuando digo que es una realidad significa que podemos encontrar las parroquias, los grupos, las diócesis. La iglesia la encontramos en la gente que conforman estas instituciones. Nosotros los congoleses hemos encontrado a Cristo. Pienso que los congoleses y todos los africanos somos muy religiosos. Manifestamos y vivimos la fe de una manera especial. Estamos atravesando ahora un momento que puedo llamar un kairos. Estamos atravesando ahora un momento importante de las vocaciones conbonianas. En Congo tenemos centros de formación y de promoción de vocaciones. En Kinshasa, Isiro, Kisangani y Boteco. Cada año se acercan más de un centenar de jóvenes que piden integrarse a la familia conboniana. Hacemos una etapa de discernimiento. Muchos son jóvenes y adultos que vienen a nosotros. Cuando les preguntamos por qué querer ser misionero responden por el carisma. Les impacta particularmente lo que ha dicho Daniel Komboni, salvar África con África. Soy el padre Jean-Claude, misionero komboniano de nacionalidad congolesa. Nací en la provincia más pequeña de la República Democrática del Congo. Terminé mis estudios secundarios en la misma provincia y luego he querido venir de religioso. Encontré a los kombonianos y el ideal de Daniel Komboni me ha llamado mucho la atención. Salvar a África con África. Entonces me dije quizás mi lugar está allá y es de esta manera que elegí hacer mi camino misionero. Anteriormente Congo era saide. Yo soy producto del escolasticado de Quintambo. Empecé en 1996 y he sido ordenado a finales del 2000. Hoy en día en África existe un crecimiento tanto de vocaciones tanto sacerdotales como religiosas. Alrededor de 14.000 seminaristas nativos se forman en los distintos institutos. Debemos reflexionar sobre cómo organizar la pastoral. Tenemos que reflexionar de cómo organizar la pastoral vocacional en el país. Existen jóvenes que vienen de otras diócesis donde no estamos presentes. Esto nos hace pensar que tenemos que ir allá para anunciar nuestro carisma o promover. Debemos ir allá para animarlos. Lo que es cierto es que existen vocaciones. Soy el padre perpetuo, formador de los jóvenes que quieren ser misioneros combonianos. Este año tenemos 31 jóvenes postulantes. Esta primera etapa de formación dura tres años. Ellos estudian filosofía, luego seguirán su formación de teología en otras partes. En esta casa tenemos a jóvenes que vienen de diferentes provincias de la República Democrática del Congo para su formación. Ahora nos encontramos en el patio de la casa. De este lado están las oficinas, en el centro se encuentra el comedor, la biblioteca y al fondo está el salón de estudio que sirve también a la comunidad para los encuentros. Los jóvenes se forman para ayudar y dar esperanza a sus hermanos. Su futuro es una vida de entrega y trabajo. Al inicio cuando conocí a los misioneros no pensé en ir lejos, pero cuando me explicaron de la vida misionera dudaba porque soy el último de mi familia. Entonces dejé a mis padres, a mi familia. Era un poco duro. Yo me preguntaba cómo puedo alejarme de mi familia. Tendré que desplazarme de vez en cuando para responder fielmente a esta vocación misionera. Llegar a decidir fue muy difícil para mí. Estamos todavía al comienzo. Nuestra iglesia es todavía una iglesia joven. Hay todavía este fervor, este entusiasmo, este entusiasmo de la juventud. Yo explico esta generosidad por el hecho de que somos todavía jóvenes. Luego también nuestra cultura, nuestro mundo de hoy en el Congo no busca solo lo material. Ponemos al centro la experiencia y la comunicación con Dios. Un destacado periodista definió a los misioneros como obstinados, audaces, abnegados, hombres y mujeres llenos de coraje y entrega que se encuentran siempre en los lugares más castigados del planeta. Sin duda, son hombres y mujeres sencillos que estarán luchando siempre del lado de los más pobres, cumpliendo su vocación y la llamada de la misión fuera de su patria. En esta ocasión, misioneros de África para África y el mundo. Hablábamos un poco de la realidad de la misión de la misión. Hablábamos un poco de la realidad de la misión. La misión de hoy y de mañana será siempre una misión especializada, en el sentido que los hermanos que formamos para el futuro deben ser capaces de confrontarse con la realidad actual del mundo. Es una realidad que cambia cada día. Según mi parecer, no hay que quedarse en una formación general. Hay que buscar la capacidad que tiene cada hermano con Boniano. Hay que buscar para cada uno su especialización, para que él pueda dar a la misión lo mejor de sí mismo. Nosotros estamos contentos como congoleses de tener un buen número de hermanos en otras casas conbonianas. De hecho, tenemos un buen número en otros países. Intentamos llevar un testimonio congolés de la formación que recibimos porque también nosotros los misioneros congoleses somos misioneros agentes. Hemos propuesto también que todos, o la mayor parte de nuestros hermanos, cuando terminen el escolasticado, inicien con una primera misión agentes, salir del Congo para conocer otras realidades. Así nos traerán una experiencia rica de la misión donde estuvieron. Puedo decir que en la primera parte de la experiencia he tenido momentos de alegría y de dificultad. Vengo del Chad donde hice mi noviciado, en un país donde los musulmanes son mayoría. Cuando llegamos allá al inicio, aún la relación con los jóvenes no era fácil. A veces nos molestaban, decían que somos extranjeros. Otras veces íbamos a hacer deporte y no aceptaban que juguemos en su cancha de fútbol. Sentimos que en Chad la vida cristiana es todavía joven, entonces son muchas cosas que los misioneros deben hacer para levantar esta iglesia. Por supuesto, allá hay vocaciones sacerdotales, pero es difícil, pues los jóvenes no alcanzan a seguir este camino. Pero también tuve momentos de alegría. La gente tiene un espíritu de acogida, sobre todo donde estuvimos para hacer la experiencia comunitaria y apostólica. Se siente que la gente tiene la preocupación de acoger a los jóvenes. Son también abiertos para compartir esta vida de seguimiento a Cristo. Esta apertura me impresionó mucho, sobre todo este buen momento en el noviciado. ha sido para mí estar en comunión con el Señor y reafirmar mi vida vocacional. La vida de los misioneros como la de Jesús representan un compromiso. Han comprometido sus vidas con los más pobres, con los que no tienen, con los que no pueden alzar su voz, con los que no saben, con todos aquellos a los que las sociedades más avanzadas han convertido en números estadísticos. Dios nos invita a dar mayor testimonio como cristianos congoleses a la misión universal. Es decir, demostrar que hemos crecido y que estamos llamados también nosotros a sembrar la semilla. Nuestros hermanos mayores nos han ayudado a ser lo que somos como misioneros. Ahora nos toca a nosotros continuar este camino para que el trabajo, el carisma de Comboni y la misión puedan continuar. La lejanía al inicio era difícil sobre todo por alejarme de mi familia. Fue muy duro. Te encuentras en un país donde no conoces a nadie, solo a tus hermanos con quienes llegaste. Al inicio sentía como si estuviera en un mundo desconocido donde tienes que luchar para crear nuevas relaciones. Era difícil, pero el ambiente del noviciado nos permite estar en comunidad. he vivido este momento como un momento de encuentro conmigo mismo. Ha sido una experiencia personal con el Señor. Poco a poco nos acostumbramos, hemos conocido a nuevas personas y al final de la experiencia vi que a donde vayamos vamos a encontrar siempre personas que el Señor pone en nuestro camino para vivir juntos, para responder juntos en esta vida. El anuncio del Evangelio no puede desligarse de la promoción humana del hombre y por eso los misioneros se han convertido en los verdaderos protagonistas de desarrollo de estos pueblos, han sido elegidos y enviados a servir a los demás. No son meros gestores de obras sociales, enseñan en las escuelas, sanan en los hospitales, promocionan a la mujer en los países donde están completamente olvidadas y relegadas, se encargan de miles de niños abandonados, huérfanos y víctimas de conflictos armados, se trasladan a los campos de refugiados, acompañan y trabajan por esos grandes olvidados de la historia que son los pobres y siempre le contarán al mundo del amor de Dios por toda la creación. Me gusta mucho la idea de que cada cristiano debe ser también misionero, no se trata solo de recibir y ya, sino hacer de la fe un motivo de ir a anunciar a los otros la buena noticia. Nosotros ayudamos de una manera particular, buscamos la manera de ayudar a los laicos a crecer en la forma de anunciar. Yo como religioso, ellos como laicos, hacemos una comunidad o un grupo de personas donde preparamos un tema. Después, cada uno va a su lugar a anunciar la buena noticia. En las parroquias de la ciudad se hace poco, pero en las parroquias lejanas, donde se encuentran varias capillas y algunos lugares para la liturgia, allí seguimos este método. después de este momento lejos de mi país, lejos de mi familia, voy a pasar un tiempo de vacaciones y luego regreso para continuar la siguiente etapa de formación, que es el escolasticado, que es una etapa después de nuestra primera profesión religiosa. Iré para Sudáfrica, es una nueva aventura y no se sabe lo que el futuro nos propone. Voy a estar allá cuatro años y medio. Partiendo de la experiencia anterior, tengo ganas de hacer esta etapa, también para conocer una nueva cultura, entonces puedo decir que me anima ir otra vez para continuar con esta experiencia. La semilla sembrada en el Congo hace años ya ha dado sus frutos y hoy son muchos los misioneros de este país que comparten su amor con los pobres de África y de otros países que también claman misericordia.